Muy bien, entonces, ya sabemos más o menos qué son los neurotransmisores. Para entender muy bien el funcionamiento de los neurotransmisores, tenemos que pensar esto como un proceso. Un proceso, pues, complejo, cíclico y que se da en unas ventanas temporales muy, muy chiquitas. Estos pasos que les voy a contar del neurotransmisores solamente duran unos milisegundos. Pero es importante entenderlos para que entendamos mejor cómo funciona cada neurotransmisor. Vamos a hablar de cinco pasos o cinco fases de la neurotransmisión. La primera es la fase de la síntesis. Los neurotransmisores tienen que ser sintetizados, es decir, tienen que ser creados. La síntesis se refiere al proceso y a los mecanismos para la creación, la formación de los neurotransmisores. Y hay síntesis para neurotransmisores de molécula grande y para neurotransmisores de molécula pequeña. Luego viene el almacenamiento. Y ahora voy a profundizar con cada fase. El almacenamiento se da por procesos de, básicamente, es cuando el neurotransmisor es llevado dentro de una vesícula. La liberación son todos aquellos mecanismos que conllevan a que el neurotransmisor se libere en la sinapsis. La interacción con el receptor se da cuando el neurotransmisor se une al receptor y genera un efecto en la célula postsináptica. Y por último tenemos la eliminación, que se da a través de los mecanismos de degradación enzimática y recaptación. Esas son las cinco fases generales y, a grosso modo, de la neurotransmisión. Comencemos hablando de la síntesis y el almacenamiento. ¿Cómo se sintetizan los neurotransmisores? Pues siempre en la síntesis van a estar implicados procesos genéticos y, si hay procesos genéticos, tienen que haber señales epigenéticas. O sea, que modulen, que le digan a la célula con qué intensidad y qué tipo de neurotransmisores tiene que producir. Básicamente, cada neurona produce solamente uno o un par de neurotransmisores, porque los demás genes están silenciados para otros tipos de neurotransmisores. Bien, en la síntesis vamos a ver que hay dos tipos de síntesis a grosso modo. La síntesis de los neurotransmisores de molécula grande y la síntesis de los neurotransmisores de molécula pequeña. Comencemos con la síntesis de los neurotransmisores de molécula grande, que sería esto. Básicamente son los péctidos, ¿no? La síntesis de los neurotransmisores de molécula grande se debe, o tiene lugar, cuando hay procesos de transcripción y traducción de genes específicos que producen estos neurotransmisores. Por ejemplo, va a haber un gen para oxitocina, un gen para prolactina, un gen para vasopresina, un gen para opioides, para endorfinas, para dinorfinas, etc. O sea, cada neuropéctido va a tener un gen en un cromosoma específico que lo sintetiza. Sintetiza, ¿listo? Y es un proceso de expresión genética básico con mecanismos de transcripción, formación de ARN mensajero, traducción para formar la proteína, el aminoácido, ¿listo? Con sus aminoácidos. La síntesis, entonces, de estos neurotransmisores de molécula grande, una vez se sintetiza, entonces inmediatamente se sintetizaría en el núcleo y en el ribosoma. Entonces el ribosoma produce el neurotransmisor, ¿se acuerdan? En el retículo neoplasmático rugoso. Inmediatamente hay aparato de Golgi y el aparato de Golgi almacena ese neurotransmisor en una vesícula. Esa vesícula va a ser transportada, un transporte axoplasmático, un transporte anterógrado del soma al botón terminal, a los diferentes botones terminales, rápidamente, mediado por sinepsinas. Y los neurotransmisores, las vesículas con neurotransmisores, van a ser liberadas en el botón sináptico, ¿no? Y después, pues, está listo para seguir. Este es el mecanismo de síntesis, almacenamiento y transporte de los neurotransmisores de molécula grande, que son los péctidos. ¿Hasta ahí está claro? Es un proceso más lento, es un proceso cuyo reciclaje no es tan eficiente, la señalización es más demorada, ¿sí? Y, pues, no es como funcionan la mayoría de los neurotransmisores. Entonces, por eso, estos neurotransmisores funcionan más como moduladores que como señalizaciones rápidas. Bueno, ahora tenemos cómo sucede la síntesis de neurotransmisores de molécula pequeña, que son las monoaminas, los aminoácidos y la cetilcolina. A diferencia de los neurotransmisores de molécula grande, estos no se sintetizan en el soma, ni cerca del núcleo, ¿sí? Ellos se van a sintetizar en el botón, en los botones terminales, de forma muy rápida a partir de procesos en que incluyen el reciclaje de pedazos de neurotransmisores. ¿Esto cómo funciona? Para sintetizar un neurotransmisor de molécula pequeña necesitamos dos cosas. Primero, una enzima que forme el neurotransmisor. Y segundo, un conjunto de precursores, de elementos, de ladrillos para formar el neurotransmisor. Bien, las enzimas van a ser sintetizadas por genes específicos en el núcleo y en los ribosomas. Y estas enzimas se sintetizan, se empaquetan en el aparato de Golgi y también van a viajar en vesículas a través de los microtúbulos hasta que llegan a el botón terminal. Allá salen de las vesículas, recuerden que todo tiene que viajar en vesículas, y quedan a su disposición para poder trabajar. Luego, a partir de, o reciclaje de otros neurotransmisores, o a partir de procesos de alimentación, de nutrición, los astrocitos traen los nutrientes desde los vasos sanguíneos a través de la barrera hematocefálica, por ejemplo, depositan acá en el ambiente extracelular precursores, moléculas que sirven para construir los neurotransmisores de molécula pequeña. Estos ingresan al botón y las enzimas los toman para crear cada uno de los neurotransmisores de molécula pequeña, como la dopamina, serotonina, histamina, acetilcolina, serotonina, etc. ¿Listo? Entonces, las enzimas los arman y aquí tiene que haber aparato de Golgi. Y el empaquetamiento de los neurotransmisores en vesículas lo hace el aparato de Golgi en el botón terminal. Y ya quedan listos para ser liberados. ¿Listo? Claro. No sé si esté claro cómo se sintetiza cada grupo de neurotransmisores y dónde se sintetiza. Ténganlo en cuenta que no solamente se sintetizan neurotransmisores, también se sintetizan enzimas para síntesis de neurotransmisores, pero también enzimas de degradación, las enzimas que van a desbaratar los neurotransmisores. También se sintetizan en el núcleo receptores, todos los receptores para neurotransmisores que tienen que llegar a las dendritas, al soma o a los botones para hacer su función. ¿Sí? Los receptores son proteínas que siempre se sintetizan a partir de genes. Y también se sintetizan los transportadores. Bueno, aunque hablamos aquí de la síntesis de los neurotransmisores, siempre tenemos que tener en cuenta que también hay síntesis de los otros elementos, que son las enzimas de degradación, las enzimas para crear los neurotransmisores, los receptores, los transportadores. ¿Listo? Bien. Aquí vemos un resumen sobre los procesos de síntesis de varios de los neurotransmisores, o la mayoría de los neurotransmisores de molécula pequeña. ¿Sí? Son mecanismos químicos. Entonces, tenemos siempre, primero, en los precursores, cada uno de los precursores, segundo, la enzima que crea el neurotransmisor de síntesis, y tercero, pues, da la producción del neurotransmisor. Entonces, por ejemplo, la síntesis del ácido gamma-aminobutírico, que es el GABA, se hace a partir de glutamato, y una enzima llamada GAT, que es la glutamic, como el ácido glutámico descarboliza, el GAT, lo convierte, convierte este glutamato en GABA. ¿Sí? Descarboliza el glutamato y lo vuelve GABA. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, la acetilcolina. ¿Cómo se produce? Entonces, hay colina que viene de la alimentación, acetilcoa, que básicamente son reciclajes. ¿Sí? Y la colina acetiltransferasa los une para formar la acetilcolina. ¿Sí? La acetilcolina se forma a partir del tristófano. ¿Sí? Y hay dos pasos de síntesis de acetilcolina. De serotonina, ¿no? Si se dan cuenta, este tristófano, al ser transformado, pasa a ser una molécula llamada 5-hidroxitriptamina. ¿Sí? Por eso, si ustedes ven, en toda la literatura, serotonina se acorta como 5-h-t. Entonces, donde vean la sigla 5-h-t, se refieren a serotonina. Si tú ves que dice que están hablando de los receptores 5-h-t-1, pues serán los receptores número 1 de la serotonina. Si hablan del transportador 5-h-t, será el transportador de serotonina. Si hablan de el enzimas que degradan los 5-h-t, pues serán las enzimas que degradan la serotonina. Listo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, 5-h-t siempre es serotonina. Y las catecolaminas se van a sintetizar a través de este mecanismo. La tiroxina se transforma en dopa y la dopa en dopamina a través de estas enzimas. La dopamina, a su vez, se, a través de la enzima dopamina beta-hidroxilasa, se transforma en noripirefrina noradrenalina. Y la noradrenalina se puede transformar en epirefrina o en adrenalina, ¿sí? Estos son los mecanismos básicos de síntesis de neurotransmisores. Esta es la parte canzona y como que no dice mucho, ¿no? Cómo se sintetizan. Bien. Si se sintetizan, pues se van a empaquetar, se van a almacenar en vesículas. Ya lo dijimos. Y porque si no están en vesículas, no puede ser liberado el neurotransmisor. Porque cuando se va a liberar, se debe fusionar la membrana de la vesícula con la membrana del botón. Y así se libera el neurotransmisor. Preguntas hasta acá de la empaquetamiento o de la síntesis. Preguntas hasta acá.